Durante una semana al año, Roma se convierte en la capital mundial del tenis. Las mejores raquetas del mundo se dan cita en el torneo que se disputa en el Foro Itálico. El tenista argentino Juan Martín del Potro, actualmente número 7 del mundo, aprovechó la mañana del miércoles para acudir a la audiencia general con el Papa Francisco y al final pudo saludar a su compatriota y regalarle una de sus raquetas. Desde que fue elegido Papa, Francisco se ha mostrado muy cercano al mundo del deporte. Es conocido a su afición al fútbol y le gusta encontrarse con deportistas. En este caso, mantuvo una divertida conversación con del Potro en la que el tenista aprovechó para pedirle que le bendijera un rosario.